Bueno, mejor vamos a un portal. Y este portal es para tíos Karin. ¡Sí! ¡Ay! Ahí voy, ahí voy. ¡Es el frío, Carmen! ¡Es el frío, es el frío! Pero con ese pasito ya entras en calor. ¿No? Sí, 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 hace poquito frío. Pero vamos a recibir esta flechada para que el portal se ponga candente. ¡Uy! Aquí está, Cicelay. ¿Cómo se llama? Cicelay. Cicelay. ¡Hola, Carmen! ¡Hola, hola! ¿Sí te llamas Cicelay? Sí, Cicelay. ¿Qué significa tu nombre? Pues no sé, mis papás dicen que es Cecilia en francés. No sé si sí. Ok. Cicelay. O a lo mejor es un nombre compuesto, ya sabes tú. Exacto. Tus dos primeras letras con las dos mías y a ver qué se forma. Wiburis que es francés también. ¿Ah, sí? Wiburis, wiburis. Cicelay, ¿verdad? Sí, Cicelay. Oye, a ver, una pregunta rápida, candente. ¿Tú me darías la prueba de amor? Yo te voy a dar la prueba de amor en la acrobacia aérea. ¡Órale! ¿De qué prueba estás hablando? A ver. Digo, para mí la prueba de amor es la contraseña del Facebook, ¿no? Entonces ya puedo ver qué hay ahí. No, no, no. Para mí la prueba de amor es llevarte a las alturas y demostrártelo ahí. ¡Ay, a ver! Acrobacia aérea. Así es. Acrobacia. Yo no sé hacer acrobacia aérea. ¿Sí? Yo no les tengo miedo a las alturas. Bueno, sí, poquito. Cuando ya es muy alto, el boño sí me da miedo. A ver, Rosa. Mira, Oscarín es una persona que ayuda a todos. Ok. Pero nadie le ayuda a él. ¿Tú qué harías para apoyarlo? Bueno, yo vine aquí al portal porque Oscarín me gusta mucho y efectivamente lo voy a ayudar. ¿En qué sentido? Él en algún portal comentó que sus antiguas parejas les daba pena que fuera payaso. En mi caso, no. No me da pena que sea un payaso, al contrario. Y te voy a decir por qué soy aquí. Porque yo tengo una niña con discapacidad y yo soy madre soltera. Y al tener una niña con discapacidad y ser madre soltera, eso impide que te enamores de alguien más y les daba mucho pena. Entonces, yo vengo con Oscarín. Gracias. Hernán. Bueno, Cicelé. Sí. Él, sí, es un payaso, pero además es un payasito. Porque él además, con su carita de yo no fui, viene y juega con toda la flechada, le da besos, viene por aquí con Yamile, besito por aquí, besito por allá. Entonces, yo creo que tienes que tener cuidado. No te da miedo de que en algún momento vaya a jugar contigo, porque lo va a hacer. No, yo difiero contigo. Yo digo que Oscarín necesita a alguien. Pues no tanto que lo maneje o que lo cambie, no. Simplemente con alguien que se pueda acoplar y pueda ser él mismo. Simple. Y si jugamos, jugamos cosas sucias, sucias cosas sucias. Emilio. ¿Cómo? Hermosa, tú eres de esas mujeres que se preocupan por el hombre, tanto profesionalmente como familiarmente y en todo. O sea, que realmente están buscando darlese bien. Así es. Es una prioridad en esa relación. Sí, así es. ¿Por qué? Porque uno debe estar completo en todos los sentidos. Si no, no vale la pena. El equilibrio espiritual. Giovanni. No le esconden el micrófono, Giovanni. Nunca lo dejan hablar y le esconden el micrófono, no manches. Ya sabes cómo son los amorosos, amigo. ¿Qué negocio empezarías con Oscarín? Que no sea música, que... La acrobacia aérea. Nadie me ha hecho acrobacia y yo vengo con todo con Oscarín. ¿En los hemóforos? Hasta abajo. ¿Has hecho acrobacia? Está diciendo que sabe, yo. Ay, a lo mejor si te vas de cita vas a llegar haciendo acrobacia también, Oscarín. Vamos con los especialistas. Padme evidente. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar leyéndote los glúteos, mi querido Oscarín, porque hace mucho que no vemos qué está pasando ahí. Y bueno, me indica que, ¿qué crees? Que en estos momentos no te encuentras tan bien. Y por eso es que se están terminando. Sobre todo me habla, así es, yo también los tuve que buscar, mi querida Yamilé. Pero ahí en donde trato de encontrar algo, también me dice que está soltando las cosas. Que sobre todo ya no está siendo tan aprensivo. Y le quiero dar un consejo a la flechada. ¿Cómo lo puedes conquistar? Su zona erógena de él es la cabeza. Ok. Oscar. Bueno, la flechada la vi muy linda, muy transparente. Pero a mí me llama mucho la atención algo. O sea, aquí nomás los payasos no se enamoran, no se salen de relación. No, no, nada. Es como si los payasos no tuvieran corazón. O nada más le están jugando al payaso, ahora sí. Jamás, jamás. ¿Sí o no, Daniela? A ver, dame un ejemplo. ¿Sí o no, Daniela? No tienen corazón, bebé. Aquí los payasos no tienen corazón. Tú nada más explotas las flechadas. Lapisito, mi corazoncito. No, aunque Lapisito jugó contigo, eso no significa que yo soy como él. Tú juegues, tú no. ¿En serio, no? Bebé, es que... Es más, cuéntanos el chisme que ibas a contar, a ver. Es un chisme, pero no es tan grande para contártelo. A ver, yo quiero opinar. La verdad es que batea a la bebé, esta niña no te va a trabajar. Dice que nada más pura danza aérea, no te va a chambear, bebé. Entonces, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué perdemos el tiempo ahí? ¿Para qué perdemos el tiempo ahí? Bebé, no. Va a ser ejercicio. Ya no me gustan los payasos. Va a tener mayor elasticidad, va a andar de buenas. Cuente el chisme ya. Es algo positivo. Cuente el chisme, Carmen. ¿Cuál chisme? Que trae un chisme. Lo terminé, lo esperé, le dije te doy dos semanas y al final pues lo caché en la movida y le dije bye. Entonces, ¿ya vas a recibir portales otra vez? Bebé, si está bonito, está guapo, puede ser que sí. Bueno, pues entonces si alguien quiere venir por la bebesita ya sabe que ya reciben portales, para que se vengan. Y el brujo mayor, ¿qué nos dicen? Bueno, ok, yo no tengo nada contra los payasos, pues ellos divierten a la gente, a los niños principalmente y hasta a los adultos también en ocasiones, pero ellos se toman demasiado su papel y en su momento piensan que en el amor también están divirtiendo o están simplemente jugando. Yo le recomiendo a la chica que realmente lo piense muy bien antes de hacer algo con él. A ver, nada, yo tengo una pregunta para el señor. ¿Qué? ¿Qué pregunta? Yo nada, yo nada, le quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que trae en la cabeza? ¿Un tlacuache o qué es? Es un tejón. Un tejón, ah, ya, un tejón. Pensé que era un tlacuache, nada más. Nada, esa era mi pregunta. Gracias. ¿Una pregunta, Carmen? No te metas con el brujo. No, es una pregunta más. Porque nos va a acompañar el domingo también en el especial de Enamorándonos Mágico. Este es el momento en que a los amorosos se encuentran. Enamorándonos, enamorándonos, enloquecerás y no puedes la marcha atrás. Hola, ¿eh? Oye, danza aérea, ¿verdad? Danza aérea. ¿Telas, trapecio? No, telas. ¿Telas? Qué padre. ¿Sí? ¿Sí? Órale. Ponte, ponte. Cita, eso me suena que alguien va a trabajar en el circo. Es más, lo voy a traer aquí y lo voy a colgar aquí para que vean, ¿eh? Sí, sí, cita. ¡Eh, cita! Le cayó como anillo al dedo, ¿no? Tela, circo, mira. Qué casualidad. Oye, Gonzalo, no te vayan a parecer flacuaches abajo del sillón, de la cama o algo así, ¿eh? No, no, no.